El gobierno ruso dimite en pleno tras el anuncio de la reforma que otorgará mayores poderes al Parlamento. Tras 20 años en el Kremlin marcados especialmente en los últimos años por la involución democrática, el presidente Putin propone introducir una serie de enmiendas a la Constitución que ahora deberán ser validadas en un referéndum. En concreto el presidente ruso propuso que a partir de ahora la Duma vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno. Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo, una propuesta que la oposición comunista había demandado durante los últimos años ante el descrédito de la Cámara Baja entre la ciudadanía. La reforma política fue muy bien recibida tanto por los principales poderes del Estado como por los principales líderes políticos leales al Kremlin. Lo que sin embargo pocos sabían era que minutos después del anuncio, el primer ministro Dmitry Medvedev anunciaría la renuncia del Ejecutivo al completo, que era muy impopular entre los rusos por la drástica caída del nivel de vida en los últimos años, pero que contaba hasta ahora con el pleno respaldo de Putin.